Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de chismes, virales, blows, como lo están viendo en pantalla. Lisbeth Rodríguez grita su amor a los cuatro vientos por Celia Lora y bueno, postearon varias fotos juntas en donde se les observa besándose y viviendo su amor. ¡Qué bárbaras! Y bueno, el rumor se confirmó. Muchos dudaban de que Celia Lora y Lisbeth Rodríguez fueran novias, ya que realmente casi nadie lo creía. Pero bueno, la Lisbeth Rodríguez a cada rato postea en sus redes sociales que ama a su novia. Y aquí en una historia subió, te amo, me amo, Celia Lora. Bueno, esto fue cuando asistió a un concierto de Alex Lora de El Tri. Y bueno, se la pasa en los conciertos de Alex Lora y perdón, siempre le postea cosas muy bonitas a su novia Celia Lora. Vean nada más. Aquí otro post en donde vamos a ver que está en un concierto de Alex Lora. Y bueno, aquí también le dice, te amo, mi amor. Uy, Celia Lora. Bueno, esta relación está más que confirmada. Bueno, les voy a poner más fotos a ver si no me las censuran. Bueno, están muy, se les observa ellas dos, pues ahí como en la malla, siendo muy, muy, muy extrañas. Recordemos que estas dos hacen color para una plataforma, así que esas fotos son diensos de tono. Vean nada más que bárbaras. Pues estas como que sí se la pasan. Muy rico, la verdad. Y no tienen límites ni tabús. Estas mujeres. ¿Tú qué opinas acerca de esta relación que ha sido muy polémica? Bueno, les voy a poner otra. Otra fotito. Bueno, todas están bien su de tono. Porque, pues, son capturas de video, de un video que está seguramente en una de estas plataformas. Pero que es dirigida para este tipo de público, ¿no? Y bueno, ahí se les ve muy acarameladas. Como que se la pasan muy bien. Y bueno, nos compartió estas fotos en donde se les observa besándose y en poses muy subentes en acá. Y bueno, acompañó estas fotos con este post que les voy a leer. Ay, bueno, sin duda está muy enamorada. Y le pone esto, si me dieran a elegir una vez más. Te elegiría sin pensarlo. Es como la frase de una canción. Es que no hay nada que pensar. Arroba Celia Lora. Bueno, ama mucho a su novia. Pues bueno, les deseamos que sean muy felices. Y bueno, que se la sigan pasando. ¿Tú qué opinas respecto a este tema? ¿Será que lo hacen para llamar la atención? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó este like, likealo. Y compártelo para llegar a muchísima más gente. Adiós.